Las continuas quejas de los internos de la penitenciaría de la mesa ya fueron escuchadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Incluso ya emitieron tres recomendaciones al sistema estatal penitenciario. Sin embargo, no han tenido respuesta de qué tipo de acciones ha tomado el gobierno del Estado para resolver el problema de la falta de medicamentos, explicó el presidente de la Comisión, Miguel Mora. A partir del conocimiento abrimos la investigación que nos habrá que agotar las instancias en el expediente de queja como tal, porque estamos solicitando la información oficial de las autoridades a través del procedimiento de ley que estipula la ley de la Comisión. En ese sentido, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos indicó que las tres recomendaciones fueron dirigidas al secretario general de gobierno, Catalino Zavala. Mora indicó que en cada una se exponen los temas de infraestructura para el sistema penitenciario, salubridad, alimentación y trato digno a los familiares de los internos. Pero que ahí lo que buscamos es a partir de una incidencia de casos como este, en donde incluso se ha quitado la vida de personas al interior o la atención de segundo o tercero nivel, tiene sus retos específicamente para grupos, por ejemplo, que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Acabamos de emitir también, antes de que concluyera el año, una recomendación de dos casos similares en el que por falta de seguimiento en la atención de médica a una persona con diabetes, lamentablemente pierde la vida. Y eso para nosotros fue atribuible a una omisión de la autoridad en el seguimiento. Mora reveló incluso que abrieron un expediente de oficio porque no se le brindó tratamiento médico adecuado a cinco personas que lamentablemente fallecieron. En respuesta a lo anterior, la gobernadora Marina del Pilar Ávila expuso lo siguiente. Y en ese sentido haremos caso de todo lo que nos indique, de todas las recomendaciones que nos haga Derechos Humanos. ¿Hay medicamento? Hasta donde tengo entendido, sí hay medicamento. La madataria estatal indicó que seguirá al pendiente del tema, sin embargo, reiteró que no hay desabasto en medicamentos. Con imágenes de Abril Baez, para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez. ¡Gracias!